Hubo unos robos, pero los informativos no lo pasaron. Yo dije, qué raro, a ellos no se les escapa ni un robo. Había sido este muchacho en la calle, que se adueñó de unos molinos y unas ceibalitas y los puso en su reclamo, como si fueran de él. Pero todos sabemos que son cosas que hizo el Frente. Si empezó así, calcularle. Votá Frente Amplio, 99.738. Votá Frente Amplio